Adiós 2018 Como están viendo ahorita en el título Dice adiós 2018 Pues si, como se dan cuenta hoy es lunes Bueno, no me refiero que ya es Acabe un calendario 2018 Diciembre Lunes 31 Aquí lo dice Lunes cae 31 Igual el lunes cayó 24 de diciembre, el día que viene Pero Lástimamente Hoy es último día del año Hoy es último día de 2018 Mañana, día martes Comenzamos 2019 Que es nuevo año Entonces no, no cae Este es 2018 Bueno, aquí está el perro Y pues si Hoy es último día del 2018 Y Este, espero que os haya gustado todo Este año Mañana cumple Año nuestro canal De YouTube Emiper López Ya va a ser Con mañana ya va a ser un año De que De que Emiper tiene su canal Mañana va a ser un año más Este, igual Espero que os haya gustado Todo lo del 2018 Espero que os haya gustado Nuestros videos De este 2018 Espero que me hayan conocido bien Les haya gustado la serie Y que les vaya bien Es de 2019 Adiós ¡E weighs-os! ¡E ¡Suscríbete al canal!